Este 18 de abril se cumplen dos años de la crisis sociopolítica, pero dos años sin justicia para aquellas familias que perdieron a un ser querido durante las protestas, afirma el sindicalista magisterial José Ciero. Y lo peor de todo es que no hay una resolución política a esa situación, no hay una resolución de justicia de quienes le quitaron la vida a estos jóvenes. Entonces ese dolor es más inmenso, el dolor de estos familiares y de estas madres al ver que tampoco han tenido una justicia adecuada de quienes le quitaron la vida a sus hijos. Es bien lamentable y te digo pues, yo les digo a las madres un abrazo de fortaleza, les doy pues moralmente, a través de este medio pues un abrazo moral y les acompaño en su dolor también porque realmente yo tengo ese dolor también. Los años sin justicia y realmente es bien lamentable porque se quitan la vida a un hijo, todos esperan una respuesta y aquí no hay una respuesta, aquí al contrario, más bien se ha criado, que quienes quitaron la vida a estos jóvenes se han criado una pandemia de delincuencia, porque ahora es peor. Pero es lo más lamentable. Vienen siendo más crueles con el dolor de estas madres y de estas familias que perdieron a sus hijos y todavía les deciden un acoso destructivo. No es un acoso político, no es un acoso destructivo. Y eso viene, en vez de dar una herida, más bien la viene a abrir más, esa herida como que se está engusanando más. Porque esta situación, todos quieren una justicia, todos queremos justicia y por eso ese es el eslogan, no lo olvido y no el perdón. Ciero agrega que hay preguntas sin respuestas, sobre todo, ¿dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están? ¿Quién los tiene? ¿Están vivos o están muertos? Imagina que qué dolor más grande todavía es de esas madres y de esos familiares saber que es un pariente desaparecido o un hijo desaparecido. No saben ni dónde quedó, quedaron sus restos. Según la CIDH, contabiliza 328 personas asesinadas durante las protestas.